Los Tigres de Chinandega llegaron al estadio Roberto Clemente de Masaya en busca de conseguir la victoria que les asegurara su boleto a semifinal. Sin embargo, las fieras con este robo de home play de José García en el primer episodio tomaron a delantera. Los occidentales con cohete de Agustín VII nivelaron las acciones. Pero en el cuarto con rallying de cuatro carreras por hit remolcador de Mesac Laguna, Sandor Guido y Arnold Rizzo tomaron a delantera, efectuando dos más en la quinta. Los Tigres se acercaron con una en la sexta y tres más en la octava, producto de doble de Casey Logan, imparable de Justo Rivas y boleto con las bases llenas a Edgar Montiel. Entró a relevar con los costales repletos Álvaro Membreño a Kevin Reyes, quien no le permitió más anotaciones a Chinandega para ganar 7 a 5 en San Fernando. Bueno, la verdad me metieron en una situación bastante apretada, sin hago, simplemente sacar el bateador y lo que estoy diciendo es bastante recurso, verdad, que eso no salió avante. Y aquí vamos a hacer el trabajo, aguar fuerte hasta que esto se termine. Sí, bueno, es una situación que como todos decimos es difícil pero no imposible. Es una parte que nosotros somos peloteros también, nosotros tenemos un bate, tenemos un guante, tenemos la pelota y también podemos hacer el trabajo. Lamentablemente no nos han salido las cosas en la mayoría de los juegos, se nos han caído muchos juegos, hemos perdido los juegos que hemos tenido ahí en la mano. Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos con la cabeza en alto dando lo mejor de nosotros. Bueno, creo que las oportunidades se van a seguir dando. No tuvimos la suerte hoy de sacar este juego, ellos jugaron mejor que nosotros. Aparte porque el arbitraje ha estado un poquito incómodo para ambos equipos y creo que eso a veces hace la diferencia para poder sacar un juego. Las fieras se encuentran a una derrota de quedar sin opciones matemáticas de clasificar. Por lo tanto tendrán que jugar perfectos apostando a que el Boer, el que cayó 6-1 ante Rivas el domingo, pierda los 8 desafíos restantes o chinandega los 7 que le faltan.